qué fuerte es esto para nuestra gente qué pasa estamos aquí en otro fin de canguelo hoy con find yourself ok juego que tiene bastante miedo bueno ya lo veréis hay unos cuantos sobresaltos y creo que lo vamos a pasar muy bien en este vídeo que hay nada vamos a ver qué tal ahí vamos a hacer que sonido de mierda no me gusta porque se oyen gente corriendo ya nada más empezar no sé ¿Por qué no va a pasar? ¿Qué dices? ¡Qué miedo que hay ahí! Me va a ver, ¿verdad? ¿Qué se ha roto? No sé el que se ha roto No sé, ¿qué se ha roto? ¿Aquí? ¿Qué? ¡Find yourself! ¡Encuentra tantísimo! ¡Encuentra tantísimo! ¡Encuentra tantísimo! ¡Qué fuerte es esto! ¡Encuentra tantísimo! 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 qué es eso no me parece que no te va a gustar y a calmarle este juego me voy a... me llamó rico este juego ¡Alto! ¡No! ¡Me estoy volviendo loco aquí! ¡Te calles! ¿Qué es eso? ¡No! 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 satanás que es esto ahora no me siento seguro en esta habitación porque soy yo de todo aquí me dice Vale, me cerro la habitación. Pero si mido dos metros, ¿cómo voy a ser un niño? No, 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 no. ¡Basta! ¡Quiter! ¡Está aquí! ¡Hostia, el payaso ese! ¿Qué? ¡Jijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijija! La luna baja Primera parte ¡Basta! En este juego le gusta mucho Hostia, ¿qué es esto? Está ahí debajo Vale, yo te doy un segundo Está ahí poniendo con el camino Llena Oscuridad Por favor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé qué quiere ¿Qué queréis de mí? ¡Ah! Hostia, tío, ¿qué pasa? Hostia, tío, ¿qué pasa? Hostia, tío, tío, tío. Hostia, tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Ya porque tú no lo ves Ah que estoy Pero se ven a no Que no se ven a dice la cabrona A todos Eeeh Tejame Ah ¡Hajajajaja! ¡Déjame, niño, que mierda! Necesito encontrar para abrir esto Necesito encontrar algo para abrir Se vienen los sustos, ¿vale? Es que se oye algo colgando y eso va a ser algo, ya verás Quedé con el brazo, un maniguit, que no puedo acoger nada necesito de todo quien tiene la llave a estos no estaban aquí esos no estaban ahí puestos de esa manera la llave al enano el enano me sopla me sopla me sopla me sopla alguien se ha puesto la puerta tío eso no estaba antes huye como hija de puta que me perseguía yo me muestro en mi habitación mi madre no me creyó y cerró y me cerró en el s me cerró aquí en el sótano pero por qué otra vez qué pasa me ha matado no sé por qué no tenía que darle eso vamos a revisar esto bien se ve que la electrocutado tío electrocutado no no te entiendo pero no puedo darle a esto si le doy a eso me viene otra vez y me mata es cierto hay algo aquí que no haya visto la bicicleta la bicicleta está qué dices qué dices vamos 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 y estos juegos que tienes que ir palante para atrás e ir tocando cosas así aleatoriamente no sé voy a tocarle me ha matado está en cuidad niña con la tos yo tampoco entiendo nada ahora no está en cuidad niña con la bicicleta hostia mira hostia 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 No sé, pero... ¿Me metes ahí y qué? Hostia, hasta el Mario no estaba aquí, ¿no? Esto ha cambiado Esto ha cambiado Es como si hubiera pasado a otra sala o algo, ¿verdad? Ah, aquí hay algo Palanca, palanquita, para aquí, Luri Palanca, palanquita, para aquí, Luri ¿Por qué hay tanto mueble ahora? Una plancha Como tengo ya la espalda No me voy a planchar ya Ah, qué gracioso Ah, qué gracioso A todo extrañamiento, mi madre Barbaro, baro, baro, fich Hola Mira que hay aquí ¿Por qué? ¡Cuidado! ¿Por qué? Ah, vale Joder, como para verlo Yo no puedo coger ya Hola, hola Behyber, Bjor No me acuerdo que era Behyber Behyber A cruz A cruz A cruz A cruz A cruz No puedo abrir esto A cruz 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 No, que soy yo el que está moviéndolo. Porque te pensaba que eras solo. Para que no le gusten los payasos. ¿Por qué hay tantos sustos de estos tío? Esto es maestrado psicológico. Hola. Niño Pero por qué me tengo que mover tanto para en el bodo ¿Quién es ese? ¿Qué es eso? No quiero correr No quiero correr Al hijo de puta, no quiero que me sigan Me va a persiguir el cabrón, ¿verdad? Está por ahí Me va a persiguir la partida, el hijo de puta Míralo Míralo con un mazo El Nacho le encanta Hijo de puta que viene ¿Viene? ¡Que viene el cabrón! ¡Que viene! ¡No se van a ir! ¡No se van a ir! ¡Que alguien me diga algo! No tengo tiempo para leer Yo busqué un padre real para él Él debería tener mal Él fue feliz Vete todo por eso Los otros niños Mis veje No se Entonces calmarlos No entiendo por qué Ellos me llamaron maníaco Los niños Aman a los payasos No sé No sé a dónde tengo que ir El chico Quien desapareció hace seis días Fue encontrado En un lugar recién Descubrí en un Una casa abandonada Afuera de la ciudad Cerca del parque Ya de padre Yo no sé No sé qué tengo que hacer No me gusta el payaso este ¡Uy! El payaso ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! Le da ahí a algo Pero no me ha dejado Ha venido el hijo de puta por detrás Pues a esta parte Va a ser difícil Porque no sé Qué tengo que hacer Y lo que tenga que hacer Lo tengo que hacer rápido Siguiendo en el tío Todo el rato Es que otra vez está Eso es aquí Por aquí no puedo ir Vale, esto es lo del niño Esto es lo del niño ¿Es que viene? Hay algo Es que no encuentro Lo otro día Tiene un cuchillo en la cabeza Pero no puedo cogerlo He visto algo abajo Necesito otra cosa Para abrirlo Tío Míralo el cabrón Hola pringao Parto a un fusible Ah, que viene por aquí Pues si es que no hay nada No hay ni fusible Ni nada Me pillo Me pillo Me pillo Me pillo A ver A ver Uno no lo puedo abrir Este no lo puedo abrir Pero tengo que abrirlo Para coger fusible Para encender otro Pero ¿Cómo abro eso? ¿Será el cuchillo De la tía que he visto por ahí? Cuchillo 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 Vale Tengo que ir Al de allí Se va para allá No se puede coger nada No se puede coger nada Hola perro Van todos por ahí El cabrón ¿Qué viene? ¿Qué viene? Hola payaso ¿Ahora qué? Ahora aquí No se puede coger nada Hay una palanca ¿Cómo funciona esto? ¿O qué? No entiendo Ahora Ahora ¿Budu? ¿Budu? Siento Ah ¿Budu? No entiendo nena, ayúdame. No sé, es que no sé qué tengo que hacer porque saltan chispas. Eso se ha quedado pillado, hijo de puta. ¡Ah, coño! Joder, que estaba esto aquí y no lo había visto. ¿Esto será, veis? ¡Ah, hay la vieja! Mi madre está fatal. No debería distraer a mi madre, sobre todo porque está un poco loca. ¡Para esto! Miquel ha muerto. Se ha desmayado, literalmente. Si enciendo la luz se ve peor. No se ve, con la luz no se ve la mano blanca. No se vea, tío. Lo medio no es puerto negra o azul. No se ve. ¿Una trampa? No, no, no... Miquel-a, Miquel-a. Se nos fue Miquela Puto armario este Joder Miquela que ya me he pasado eso Una campana y ropa Le he creado una trampa para los monstruos Aquí le vamos a encontrar Una campana y ropa ¿Qué era coño? No me acuerdo Rob, una cuerda Rob, una cuerda Miquela no me ayuda nada Miquela Tío, me estoy mareando ya Esto, coño ¡Ay, la virgen! La habitación es mi madre ¡Ay! ¡Ay, la virgen! ¡Ay, la viaja, la virgen aquí! ¡Oh! Me animad esta fatale ¿Qué mierda aquí? ¡Ay, la mamá! ¡Ay, la mamá! ¡Ay, la mamá! ¡Ahora! ¡Lle que hace, aquí está la oxíba! ¡Gracias! ¡Más! ¡Ay, la mamá! ¡Gracias! ¡Lle que hace, aquí está loco, aquí va! ¿A mí qué? ¡Ay, Dios mío! Los pacientes escaparon del hospital psiquiátrico, un hombre y una mujer. Ellos presentan... Mario Mario, Terrija... No, 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 no... Yo he pensado de algo y llámame a la policía local. ¡Nos hemos vuelto todos locos! Yo tenía que crear una trampa para el monstruo. Miquela se ha dormido. Se ha dormido. Tres horas antes, pues. No me gusta ese sonido. ¡Nos hemos vuelto! ¡Nos hemos vuelto a matar Paco! ¡Nos hemos vuelto a matar Paco! ¡Dame una pistola! No puedo dormir más. ¡Se ha matado Paco! ¡Vaya niño! ¡Se ha matado a mi madre! ¡Es que lo hay que llame! ¡Ay! Que eso no... ¡Para allá niño! ¡Una mierda! Va a matar a la mama Ese será el marido ¿No será el padre de él? Que está luego perdido ¡Basta! Ah, qué bien, otra vez estamos aquí Lo, 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 lo A pelotita No, pero necesito una tabla Esto Ah, qué rápido el pone, ¿no? Qué máquina eres, primo Acto 5 Otra vez aquí, no, me gusta esto ¿Qué es eso tío? Pero cómo me puede hacer daño Si no me da tiempo nada Ay, no lo compras ¿Qué te he hecho yo, mamá? He he he, feel free to scream whenever you want. ¿No puedo salir? ¿Por qué no puedo salir, tío? Pero hago una chorrada. ¿Por qué no puedo salir? ¿Por qué no puedo salir? No pierce, ¿no puedo? Es increíble, tío Los juegos de esta gente Me voy a ir nervioso Ah, mira Porque te pones a buscar Y no ves nada Hola Hola ¿Vamos a cogerlo? Ah ¿Vamos a cogerlo? ¿Vamos a cogerlo? No sé, te pones No sé, te pones Es una devastación Yo no quiero creer En eso que mi madre Es realmente un monstruo Amén Amén ¿Otra vez esto? Puto payaso Son mis padres ¡Déjame ir! ¿No te arroja? Está lo delante, ¿no? Está allí el hijo de puta Ganada Vale, esto Así le voy a contender esto ¡Ah, roja! Rojo, azul, verde No entiendo la mierda esto Vale Vale, ahí está el dibujo, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Ah, tío, no entiendo esta parte ¡Ah, tío, no entiendo esta parte! Saludos, nos quedamos Bueno, ¿te vas a cargar o no te vas a cargar? Saludos, nos quedamos Saludos, nos quedamos Saludos, nos quedamos Saludos, nos quedamos Blanco Verde Verde, negro ¿Qué cojones, tío? Que lo estaba haciendo ahí Amarillo Verde Niño Niño Hola, señor ¿Qué haces, loca? Está listo para hablar conmigo Mi esposo, mi vida fue una pesadilla Después de mi madre desaparece Yo viví en uno, Fernando ¿Qué son las pesadillas? ¿Qué son las pesadillas? Me he quedado Me he quedado en toda mi vida Ahora encuentro Ahora encuentro en fuera Vale Puta madre ¿Qué es eso? Hoy, después de todos esos años Yo Paso en este tiempo Vale Vale Ah, qué bien Ah, qué bien, ¿no? Otra vez Ah, ya hemos terminado Ya hemos terminado De esto Ha puestado De puta madre, ¿no? A ver si es cortito Pero Hostia puta Qué cantidad de sustos, ¿no? La madre que los paría a todos Qué joder puta, tío Qué malo ha pasado Sobre todo aquí En el metro Qué cabrón eso Pues muy bien Pues mañana Ahora seguimos con otro que tengo ahí De esta gente también, creo que es No sé lo que durará, pero bueno Ver se ve de puta madre O enemigo y todo Se ve de puta madre, tío Está currado Cuéntate a ti mismo ¿Qué? Ah, que esto sigue Gracias No sé si esto sigue O que O que vuelto a empezar No creo, ¿no? Otra vez, tío ¿Quién es ese? El limoni El limoni Bueno, pues esto ha sido La noche de sábado de Cangelo Fine de Cangelo Terrible susto El juego es cortito Pero está muy guapo Y tiene una pila de sustos Que es que es constante La tensión Mucho susto Lo he pasado bastante mal Con este juego Son los de Mika Esta desarrolladora Es bastante pro Para hacer estos juegos Tiene algunos que son más flojillos Pero tiene unos cuantos muy buenos Y mañana vamos a probar Mañana domingo Vamos a probar otro De ellos también Y nada, pues ya sabéis De lunes a domingo Estoy en directo En Twitch De 10 y cuarto Y 10 y media ¿Vale? Sobre esa hora Hora española Y nada Pues nos vemos en otro video Y todo que hay gente A cuidarse Chao